El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica recomendó nuevamente no aprobar el texto sobre el proyecto Ley Marco de Empleo Público, dictaminado por la Comisión Permanente de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, ya que el nuevo texto mantiene muchos de los elementos que violentan la autonomía de las universidades públicas y la independencia de los poderes del Estado. El Consejo Universitario también señala las perspectivas cortoplacistas del nuevo texto, cimentadas en análisis económicos que acentúan la dinámica fiscal por sobre las complejas interrelaciones que caracterizan a las sociedades actuales. Un texto caracterizado por la improvisación, el análisis superficial, la falta de rigurosidad científica y de estudios técnicos. Un proyecto que tiene un objetivo de naturaleza financiera y de control del gasto en materia de remuneraciones, pero de manera solapada también contiene una reforma del Estado no explicitada, discutida ni decidida por la sociedad costarricense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!